Bienvenidos, esto es Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Hoy te queremos dar 7 recomendaciones para grabar con tu smartphone. La primera recomendación que te quiero dar es la orientación de tu celular. En horizontal se encuentran la mayoría de pantallas en las cuales vas a reproducir tus videos. Ahora, si vas a grabar para redes sociales, vertical es la posición más común. Para evitar una imagen distorsionada, borrosa o temblorosa, debes mantener tu celular lo más estable posible durante la grabación. La clave es asegurar el smartphone con ambas manos y juntar los codos a tu cuerpo. Además, en lugar de usar los brazos para mover el smartphone, utiliza todo tu cuerpo para realizar pequeños movimientos y rotaciones. Dependiendo del video que estés realizando, quizás debas grabar algunos pequeños videos que te van a servir como apoyos. Después de grabar el plano general de toda la escena, puedes centrarte en pequeños detalles. Esto creará un video más dinámico y atractivo. A menos que tengas un celular con doble objetivo o accesorios para cámara, evita el zoom digital a toda costa. La mayoría de smartphones utilizan zoom digital en lugar de óptico. Cuando usas el zoom, solo estás ampliando la imagen y aumentando su pixelación. En otras palabras, si te acercas a lo que estás filmando, garantizas menos ruido digital y mejor calidad de imagen. Una manera de que tus tomas generen una fuerte impresión en los espectadores es aplicando unas reglas básicas de composición. La regla de los tercios es una forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una imagen en nueve partes diferentes, dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Se recomienda utilizar los puntos de la intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. La iluminación tiene un impacto importante en los videos de smartphone, ya que estas cámaras tienen unos lentes y sensores más pequeños. Aquí algunos consejos para ayudarte. A menos que quieras un estilo más oscuro y dramático, debes grabar en áreas uniformemente iluminadas. Evita grabar con sombras duras. También debes evitar apuntar la cámara directamente a fuentes de luz, evitando así reflejos en la lente o una imagen sobreexpuesta. Por último, cuando estés al aire libre, intenta filmar en un corto periodo de tiempo, ya que la luz cambia con el tiempo, y evita filmar al mediodía. Las sombras son más fuertes. Para evitar que tu teléfono inteligente siga ajustando automáticamente la exposición y el enfoque, debes pasarte al modo manual. Espero que estos consejos sean de gran ayuda para tus trabajos audiovisuales. Espera más videos como estos de Grabando con Smartphone, aquí en Sonido Cámara Acción, el canal del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Sonido Cámara Acción Sonido Cámara Acción Sonido Cámara Acción Sonido Cámara Acción